Música Hola amigos del canal Random Hoy estamos aquí para hablar de todo un clásico Nos referimos a... Yumanji Dentro vídeo La película comienza con dos chicos enterrando una misteriosa caja Con tan mala suerte que uno de ellos cae al agujero Y este cara antigua se pone histérico y empieza a gritar ¡Viene por mí! ¡Viene por mí! A ver alma de cántaro ¿Va por ti? ¿El qué? ¡Si es una puñetera caja! ¡La venganza de la caja asesina! ¡No te jode! Ya en el presente veremos a un joven Robin Williams que pasea con su bicicleta Ya sabemos que Alan es millonario Así que no me voy a preguntar por qué el policía le deja pasar con el semáforo en rojo Lo que me voy a preguntar es por qué este anciano lleva el ramo con dos manos Cuando antes lo llevaba con una Por no hablar de este tío de amarillo que avanza 5 metros en un único frame Alan sigue con su bicicleta pero detrás de una estatua estable y su pandilla Que comienzan a seguirles ¡Un momento! ¡Pero mira dónde está! ¿Me estás diciendo que cuando venía con la bici no los vio? ¿En serio? Tras una lluvia de golpes Alan escucha tambores y se mete en una obra ¡Madre mía! A ver vayamos por partes Lo primero La camisa de Alan Que está dentro o fuera cuando le apetece Porque es millonario y nadie le tose Pero lo mejor de todo es que el crío se mete en la obra Se pone a excavar Saca una caja gigante de la pared La abre y se la lleva ¡Y a los obreros se la sopla! Vale que es un millonetis pero os estáis pasando Ya en casa Alan habla con sus padres Los cuales dicen que le mandan a un internado ¡Normal que te quieran echar de casa! Con esa manía que tienes de cambiar los cubiertos de posición ¡Es que te tienen miedo! Sara llega a ver a Alan y comienza la partida Jumanji Pero al poco de empezar Alan es absorbido por el juego Y Sara huye ¡Claro que el juego te absorbe Alan! ¡Es que eres un tramposo! Aquí has cambiado los dados de posición ¡Y aquí otra vez! ¡Ala! ¡Castigado! ¡A la jungla de pensar! Ya en el futuro la casa de los Parrish tiene nuevos inquilinos Judy y Peter Los cuales comenzarán explorando el ático Y el hombre de la linterna les contará leyendas sobre la casa ¡Ahora lo entiendo todo! ¡La casa está embrujada! Fijaos en esta tela roja que está por detrás del hombre Y ahora está por delante ¡Otra vez detrás! Pero encima, al siguiente plano Los hermanos han cambiado de posición Y el trapo rojo ha desaparecido Como era de esperar Los niños no tardan en descubrir el juego Y se disponen a jugar Y comienza la nueva partida ¡Santo Dios! Fijaos en Peter Se ve claramente que abre y cierra la tapa de las fichas Y en el siguiente plano se ve que la tapa está abierta y la vuelve a cerrar ¡Realismo! Y comienza la nueva partida Y estos chicos son unos tramposos también Podemos ver que en los laterales de los dados salen un 4 y un 2 Pero en el plano siguiente aparecen un 2 y un 3 Además de que los dados están en otra posición De verdad, ¿es que nadie del equipo sabe que los dados tienen 6 caras? El juego comienza a ser de las suyas Y al instante la cocina es invadida por unos monos salvajes Que se dedican a destrozarlo todo ¡Pero vamos a ver! ¡Cutres! ¡Chapuceros! Habéis puesto un mono de plástico Que multiplica los cereales Aquí podemos ver como tira al suelo La única caja que hay Y en el plano siguiente está tumbando la caja de nuevo También aparece en escena un león Pero no todo son malas noticias Porque del juego también sale un crecido y barbudo Robin Williams Que logra escapar, por fin, después de tantos años encerrado ¡Claro que sí! En la jungla, con enfermedades y animales salvajes He puesto animales Bueno, así se queda ¡El niño rico sigue vivo! ¡Claro! Ya vimos su gran destreza excavando en obra sin que nadie le viera Robin Williams sale a la calle y casi es atropellado por Will Smith de AliExpress Pero los niños logran convencerle de que no le lleve preso ¡Mentira! ¡No le han convencido! ¡Le han metido miedo! Aquí podemos ver que la niña tiene las dos coletas por delante Y al cambio de plano Una de ellas, mágicamente, se ha ido a su espalda ¡Yo también me iría! El juego no perdona Y animales de todo tipo provocan accidentes por la ciudad ¡Animal es el director de la película! Vamos a ver Joe Johnson ¿Tú revisas las pelis o algo? La señora esta sale del coche con unas botas verdes Pero cuando la suena la ambulancia Lleva unos simples zapatos ¡Claro, ¿verdad? Porque ponerle el mismo calzado era muy difícil ¡Es que no me lo creo, tío! ¡Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal! Sara del futuro se une a la partida ¡Uy, Sara Connor, ¿no? Sara del futuro se une a la partida Y una vez reunidos los cuatro se enfrentan a un nuevo desafío La planta carnívora ¡Oh, sí, cuidado! ¡Qué gran peligro! ¡Se supone que por el minibujero este se va a comer al crío! ¡Venga ya! ¡Pero si el niño es más grande que la planta! Mientras los adultos hablan de cosas poco importantes La partida no se detiene Ahora le toca a Judy ¡Niña! ¡Ahora no hay nadie a quien hipnotizar! ¡Deja de mover las coletas de una vez! Una estampida destroza la casa Y el juego es robado por un pelícano con perversas intenciones Como era de esperar, tardan poco en recuperarlo Pero lo que no era de esperar Es que la manga de Robin Williams se seque al cambio de plano Robin se va con Will Smith de Aliexpress Mientras que Peter cuenta las casillas que le quedan para llegar a la meta ¡Otra vez! Los dados pasan de 1 y 2 a 1 y 4 Y encima intentas hacer trampas ¡Pero si las llevas haciendo toda la película, Fagal! Van Pelt les roba el juego y lo deja en el mostrador de una tienda Lógicamente lo está usando como reclamo ¡It's a trap! ¡Ah! Yo pensaba que el reclamo era la caja mágica Porque va cambiando de posición en diferentes planos Will Smith de Aliexpress es esposado a la puerta del coche Pero finalmente Robin y él van juntos hacia la ciudad ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Hola? ¿Me estás diciendo que ha cerrado la puerta del coche con las esposas en la ventanilla? ¿Hola? ¿Estamos locos o qué? ¡Macho! La puerta de mi coche no se cierra si pilla el cinturón de seguridad No me quiero imaginar con unas esposas que es un círculo metálico en el marco de la puerta Tras tender un montón de trampas a Van Pelt Por fin logran deshacerse de él Mandándolo contra la pared en una barca Pues venga, un poco de magia para la ocasión Cuando atraviesa la pared podemos ver que en el suelo no hay nada Pero de repente el suelo está lleno de basura ¡Van Copperfield! La jungla sigue destruyéndolo todo Ahora le toca el turno al coche de Will Smith de Aliexpress ¡Santa madre de Dios! El único que parecía normal ¡Y mira cómo nos había engañado! ¡Mira la matrícula de su coche, por Dios! Aquí acaba en 8 y aquí en 5 Pero es que al principio de la película acababa en 8 Y cuando se lo roban los monos, acaba en 4 ¡Matrícula de Aliexpress! Por no hablar del peluche morado que hay en el asiento de atrás Que de repente desaparece Estamos en la recta final de inundaciones Más monstruos y más peligros Y qué mejor manera de generar tensión descolocando a la gente Aquí podemos ver que cuando Peter se va Delante de este archivador no hay nada Pues cuando vuelve ha aparecido una maleta Y segundos después aparece otra maleta delante A ver, señores guionistas No habéis entendido Del suelo, porque estamos en la jungla Tiene que brotar maleza ¡Maleza! ¡No maleta! La última tirada Apuntado por Van Pelt Robin deja caer los dados Uno de ellos cae fuera del tablero Pero es suficiente para que la partida termine ¡Ajá! Y el dado que había caído fuera del tablero Mágicamente aparece dentro ¡Ole! ¡Fin! ¡Hola! Soy Samuel L. Jason Yo no... ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores? ¡Bestia a la mierda! ¡Y oh puta! ¿Qué te pasa, Rick? Que no me llegan las notificaciones del canal random ¿A dónde le tengo que dar, Carl? Papá, dale a la campanita Y luego dale a lo de aceptar todas las notificaciones ¡Oh, Carl! Ahora sí me van a avisar Hay que llegar a 10 minutos 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 Porque si no llego a 10 minutos Pini no me da la paga Hay que llegar a 10 minutos Hay que llegar a 10 minutos Hay que llegar a 10 minutos Y tirar las cosas Recordad que si os ha gustado el vídeo Dadle un like Y si no conocías el canal, suscríbete ahora Que es gratis ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!